Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame 24 de Junio, Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 3 al 7 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una? No deja las noventa y nueve en el campo Y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla Y una vez que la encuentra la carga sobre sus hombros Lleno de alegría Y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo Porque ya encontré la oveja que se me había perdido Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría Por un pecador que se convierte Que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse Palabra del Señor Este año, aunque tradicionalmente el 24 de junio celebramos a San Juan Coincide con la fiesta del Sagrado Corazón Y es una fiesta más importante Y esta la celebramos El corazón refleja ese deseo de todo hombre Amar y ser amado Todo el mensaje y la actividad de Jesús Están basados en el amor Los evangelios no dicen la palabra corazón Pero usan expresiones que nos la dan a entender Constantemente Jesús se compadece Se conmueve en su interior Le duelen las entrañas Y no es el burdo sentir lástima O el decir pobrecito Paternalista y encubridor de injusticias Sino el poner el corazón junto al corazón del otro Es vivir su misma tragedia Y es unirse a quien está en desgracia Para superar las estructuras injustas Los evangelios son la revelación de la ternura entrañable de Dios Una ternura que se hace concreta Y manifiesta en el corazón palpitante y acogedor de Jesús Un corazón sensible Capaz de ternura solidaria De compasión, benevolencia Y de amistad gratuitas Para todos los seres humanos Pero de manera preferencial Para los excluidos y más débiles En Jesús Dios ha visitado a su pueblo Toda su vida compartida a través de su mensaje Y de sus milagros Es un signo de la llegada del reino La misericordia entrañable Restituye la plenitud humana a los excluidos Dios se manifiesta en Jesús Devolviendo el rostro humano A una sociedad desfigurada En la medida en que esta sociedad Se acerca al Dios de la ternura Se transforma y humaniza Encuentra su verdadera identidad La ternura representa la práctica amorosa Y entrañable de Jesús Su empatía y simpatía Con, por y para el que sufre La ternura es la envoltura del amor El clima de atención Y la manifestación afectiva indispensable Para que el amor pueda manifestarse En toda su profundidad Es sorprendente Que todos los excluidos Leprosos, pecadores y olvidados Sean los interlocutores Y beneficiarios de su ternura entrañable Podríamos decir Que la ternura de Jesús Es una ternura profética Que es la verdadera práctica De la misericordia Misericordia no es solo cuestión De abrazos apresurados Y faltos de compromisos Es decisión comprometida Afectiva y efectiva De transformar las situaciones Y las relaciones equivocadas Es poner siempre en primer lugar La vida y dignidad Sobre todo de los más necesitados Corazón, ternura, amor Así es Jesús El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Adiós Adiós Adiós